Muy buenas equipo O2, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar unos ejercicios muy eficaces y sencillos que puedas hacer en tu casa o en cualquier lado. Así que si quieres seguir mejorando tu técnica de balón y dominio, quédate en este vídeo. Finalmente decirte que si quieres seguir mejorando, aquí pensamos la primera parte que hicimos anteriormente. Hasta luego, amigos. Hacer toques y dominar el balón es una excelente manera de mejorar tu trato con la pelota y sentirte más cómodo cuando te llegan los pies. Debes dominar cada parte de tu cuerpo y ser capaz de hacer un control con cualquier superficie. Además, te digo por experiencia que no hay mejor manera que estar en contacto con el balón el máximo tiempo posible. Este entrenamiento es súper útil y eficaz, por lo que te animo a que lo pongas en práctica independientemente de tu nivel. No necesitas mucho espacio, así que es genial para entrenar en cualquier parte. Básicamente, esto consiste en acomodarte a tener el balón dominado, por lo que se buscará sumar un total de toques cada vez que lo hagas. Puede llevarte tiempo, pero una vez controlado tardarás menos y menos y mejorarás más y más. Tendrás que realizar toques con todas las superficies que puedas utilizar en un campo de fútbol. Ambos pies, rodillas, cabeza y otros que te recomiendo mejorar para darte un plus de calidad como pueden ser los toques sentado o con los hombros. El objetivo, busca alcanzar un total de mil toques, repartiendo los toques por superficie. Comienza dando toques con ambos pies. Una vez llegas a 100, domina el balón con el pie derecho y después con el pie izquierdo. Pasa a las rodillas para llegar a la cabeza y finalmente a los hombros. Después, comienza a practicar sentado con ambos pies a la vez y después por separado. Todo esto siempre de 100 en 100. Como ves, si sumas 100 toques de cada uno, llegas a un mil en total. No importa si el balón se te cae, se trata de aprender y hacerlo lo mejor posible. Si por ejemplo, se te cae de las rodillas en el toque 20, empieza de nuevo contando desde el 21 y así hasta llegar a los 100. Si al empezar te cuesta llegar a estas cifras, ponte un número objetivo más bajo. Pero siempre con la cabeza puesta en finalmente llegar a mil y callándose el balón las menos veces posibles. Normalmente, lleva entre 10 y 20 minutos a hacerlo, algo que nos parece bastante rápido y que te ayudará a ser mejor jugador seguramente. Serás mucho más tónico al 100%. Nosotros lo hacemos entre 2 y 3 veces a la semana, ya sea como calentamiento o entrenamiento. Eso depende de las ganas que tengas de mejorar como futbolista. Las mejoras son más que obvias, pues serás mucho más fino con la pelota con muchas superficies. Mejorarás tu pierna menos buena, podrás controlar el balón con cualquier parte del cuerpo prácticamente y eso se llevará al campo en una mejora de rendimiento. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te sea útil y lo pongas en práctica. Si es así, agradeceríamos que nos dices un me gusta y te suscribirás a nosotros para no perderte ninguna novedad. Subimos un vídeo cada semana y puedes estar al tanto del resto de noticias a través de nuestras redes sociales y blogs. Un saludo. Hasta luego.